¿Qué es la delegación Cuauhtémoc? 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 Feos hijos de su puta madre, no tienen madre, güey, no tienen perdón de Dios, güey, y todas se sienten los chingones, es ser muy hijo de puta, el Estado de México tiene que cambiar, y si a ti te hace ruido que yo hable como hable, porque estás en el Estado de México, en Toluca, la capital, la UAM, la manga del muerto, mire, la UAM, los rectores acaban siendo los secretarios de educación, ¿cómo tiene que proceder el que dirige la Universidad Autónoma del Estado de México? Pues bien formadito, como soldadito del PRI, para mover a toda esa capacidad burocrática y de estudiantado a favor del PRI, porque saben que entonces van a poder ser secretarios de educación, no tienen puta madre, utilizan los recursos públicos, los impuestos de la gente para chingarse a la gente, no está bien, entiéndanlo mexiquenses, es hora de cambiar, es hora de no tener miedo, es hora de salir y transformar las cosas, porque los niños del Estado de México no se merecen lo que está pasando, porque los niños ya no merecen crecer en lugares como Catepec, llenos de delincuencia, no merecen estar en Toluca, donde también hay un chingo de delincuencia, pero el chayote hace que todo se calle, no te lo perdonamos, a ti Estado de México PRIista, no te lo perdono a ti Peña Nieto, ni a ti Herubiel, porque alguna vez quizás ya lo dije en un spot, pero se los vuelvo a recordar nada más aquí, a mí me deben dos cosas ellos, una, a mi madre que microempresaria en una pequeña óptica de avenida Juárez, óptica reflex que ya no existe, llegaron a asaltarla con ametralladoras, amarraron a mi mamá, amarraron a su empleada y las metieron al baño, ese es el gobierno de Peña Nieto, y después a mi abuela materna estando en su casa allí en Metepec, le recibió una llamada de extorsión, le dio un derrame de la impresión y se murió la viejita, por culpa de una política de Estado, de una despolítica de Estado, así que a ti Peña Nieto, a ti Herubiel, no te lo perdono, ni perdón ni olvido, el cambio en el Estado de México va. ¡Victoria! ¡He sentido una victoria! Se aproxima un nuevo despertar, en las tierras y un volcán, en las calles de cualquier gran ciudad, no te soberman a mi verdad.